Estamos con una muy buena noticia, la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, señaló que para 2023 va a haber un crecimiento importante en el sector industrial en Venezuela. Me quedé súper. El sector industrial de Venezuela. Ya que Venezuela, como todos los países latinoamericanos en su momento, comenzaron por un proceso de industrialización. Aquí casi todas esas políticas fueron conjuntas. Venezuela se adelantó un poco al resto de los países latinoamericanos en ese sentido, debido al poderío económico que significaba el petróleo. Y nosotros logramos generar una serie de parques industriales, los cuales nunca tuvieron ni siquiera el 50% de su capacidad. Eran inmensos, eran realmente atractivos. Y la capacidad instalada industrial de Venezuela para la realidad actual no se encuentra ni siquiera en el 80% de su capacidad, del uso de la capacidad instalada. Cifras con industria y de los entes referenciales a eso. Venezuela, si Venezuela ha tenido regularmente una economía de puertos, una economía donde no se ha estimulado la industrialización y el consumo de producto hecho en Venezuela, por supuesto el chavismo sobreestimuló eso al destruir todo nuestro aparato económico y por supuesto el aparato industrial. Cualquier cosa que se produzca aquí mañana es un gran avance en el fenómeno industrial venezolano. Cualquier cosa que se haga mañana, mañana alguien decide montar una fábrica de pegar una tabla sobre la otra. Eso es un gran avance industrial en Venezuela comparado con el desastre que vivimos hoy. Siempre empezamos con una buena noticia que solamente es para ellos. Obviamente nadie más puede creer en esto. El diálogo. Es poco probable que Venezuela reanude conversaciones con la oposición este año. Bueno, es lógico. Estamos en diciembre, cada uno quiere cenar con su familia y ya aparte ya las metas principales ya están cubiertas. Ahorita lo que queda son las negociaciones de cómo se van a financiar las candidaturas de oposición y eso a veces ellos no quieren tratarlas en público. Pues no es que vamos a ir a México y vamos a tener ahí al noruego y algún invitado de los Estados Unidos oyendo a quién le van a dar para que sea candidato o cómo hacer la campaña de otros y la van a financiar directamente o a través de algún empresario ligado al gobierno. Entonces, ya esas partes las pueden manejar como siempre se hace de tú a tú y sin las cámaras y con toda tu tranquilidad. Pero con respecto al hecho de volverlos a reunir un diálogo y todo lo demás, mira, depende de si sucede algo en el país que motive la necesidad de hacerse sentir, sobre todo en política exterior, como un gran esfuerzo político el hecho de volverse a sentar. Por lo demás, ahorita no hay ese tipo de preocupaciones. Lograron calmar las aguas, ya tienen acceso a los fondos, ya se programó acceso futuro a otros fondos, cada vez se van bajando más y más sanciones. Es decir, lo único que falta de lo importante en la agenda del gobierno es la liberación de ESA. Por lo demás, no hay apuro por más nada. El que está hablando muchísimo ahora es Nicolás Maduro Guerra, don Nicolocito. Heredero del trono. Claro, pero está hablando como si supiera lo que está diciendo. Como cualquier heredero del trono de una monarquía comunista. Bueno, fíjate, nosotros estamos en una monarquía comunista. Estoy fascinando. Este experimento que funciona desde hace tiempo en Corea del Norte, que por supuesto, Fidel a su manera, al legarle a Raúl, también puso su cuota acá, aquí está más claro. Nicolásito, como heredero del trono de este feudo marxista, ya está ejerciendo sus posiciones políticas, es representante de Venezuela en asuntos de diálogo, su firma está allí como garante de ese tipo de discusiones. Aquí maneja un viceministerio, una dirección que tiene que ver con cultos y religiones. Ya ha sido representante del chavismo en reuniones con el gobierno de Nepal. Entonces, el ejercicio de su posicionamiento político para heredero del trono se está haciendo cada vez más bien. Claro, y aparte están pidiendo levantamiento de las sanciones, porque no puede ser que el pobre maduro padre tenga precio por la cita. Entonces, se están diciendo que ellos necesitan la liberación de recursos venezolanos, un descongelamiento. Ese descongelamiento cada vez avanza más, por ahí quedan, estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares a los cuales se les tiene hambre, 30 mil millones de dólares. Para que tengan noción de esa cifra, esa es la misma cifra, de el esquema de comercio, de intercambio comercial de China con Arabia Saudita. 30 mil millones de dólares. Estamos hablando del mayor consumidor de petróleo, con el mayor exportador de petróleo, juntos en su negocio. Bueno, eso es algo que se van a repartir aquí el año que viene. Claro, pero la ventaja es que la oposición va a administrar junto a la ONU. Entonces, los dos están desesperados por poder poner sus manos en estos fondos. Claro que sí. No es la primera vez que se dé este acabellamiento para saquear a Venezuela. Esto cada vez avanza más y cada vez con más público. Si no repartimos bien, puede que alguien diga, eso no se debe hacer. Entonces, es mejor a cada uno colocarle su bozal de faja de dólares. Y hasta ahora, esos 3 mil millones están congelados. Estos 3 mil millones, sí, van a... Pero eso ya está listo. Eso va directo a la ONU. Lo que está congelado grande, que está por allí, son los 30 mil millones. Eso es otra cosa. Y el oro todavía sigue quietito en Inglaterra. Quietito, por ahora, el gobierno tampoco tiene tanto apuro. El gobierno no va a cometer más acciones legales. Va a esperar que sea el propio gobierno británico quien diga sí. Ya reconocemos a Venezuela, por lo tanto, tiene acceso a la ONU. Y Gerardo Blay no quiso comentar acerca de este tema de los fondos congelados cuando se le preguntó qué estaba pasando. Es que puede estar salivando y se debería mucho de una cara. Sí, claro. Es demasiado dinero como para no estar tan feliz. Exactamente. Noel, grupos armados en las escuelas fronterizas. ¿A qué se debe esto? Ojalá fases solo en las escuelas fronterizas. Lo que pasa es que ya estamos hablando de los grupos armados vinculados a la FARC y al ELN. Lo cierto de todo esto es simplemente el ejercicio de la soberanía por parte de este tipo de agrupaciones. Como hemos indicado, en el estado fallido que ha convertido el chavismo a Venezuela, es normal que cualquiera haga ejercicio de la soberanía en lo que es el territorio venezolano. Por supuesto, estas guerrillas, este tipo de elementos guerrilleros, sienten que esa es su zona, que eso les pertenece, se lo han ganado o se ha sido entregado, porque es lo que en realidad ha sucedido. Entonces, esta presencia es regular y, por supuesto, es aceptada por los gobernadores de cada una de esas zonas.